Lo que estamos viendo ahora acá en la terminal de la línea C del Subterráneo es como una periodista está tomándole una supuesta nota a un usuario que es otro compañero periodista en el que dice que el paro del subterráneo porjudica. Así es como los periodistas y las empresas, los monopolios de comunicación generan la noticia en contra de los trabajadores del cuerpo subterráneo.